Amigos, es momento de revisar la noticia positiva del día y nos trasladamos hasta la Ciudad del Alto que se caracteriza por innovar, por emprender y sobre todo por pensar en la población, Walter. Así es, hemos estado las últimas semanas y raíz pendientes de una aplicación que han creado en la Ciudad del Alto donde permite, obviamente, el poder controlar y denunciar el tema del trameaje de los minibuses. Y bueno, como siempre, nuestro querido Max Tancara encontrando estas historias, encontrando estos trabajos que se están realizando, él ha ayudado y ha hecho las gestiones, para poder, ¿qué te digo?, conversar con la alcaldesa del Alto y obviamente la alcaldesa ha empezado a darle cobertura a esta persona y parece que se va a implementar este trabajo. Esperemos que sí. ¿Te parece si vemos la siguiente nota? Porque ahí vamos a ampliar todo y definitivamente la tecnología va a ayudar bastante a este problema y a reorganizar el transporte público, principalmente en el Alto. Muy bien, veamos la noticia positiva. Hace unos días le contamos la historia de un inventor tecnológico de la Ciudad del Alto que creó una aplicación para celulares para denunciar a los choferes trameadores del servicio público. Este martes, la alcaldesa Eva Copa no solo se reunió con este emprendedor, sino que dio vía libre para que esta aplicación sea la vía oficial para ayudar a eliminar el trameaje de esta urbe. Buenísimo, sí, es muy buena la idea. Posterior a esta reunión se van a reunir nuestro director de sistemas y el secretario de movilidad urbana para poder de una vez ver el tema de la implementación y bueno, ponerlo como un piloto por lo menos este primer trimestre. Es más, la autoridad instruyó en ese mismo momento que se inicie el trabajo para que esta aplicación esté a disposición de la población lo más antes posible. Incluso el secretario de movilidad urbana ya le puso fecha para el lanzamiento, el 10 de junio. Sí, la fecha tentativa sería el día lunes y ya estaríamos el primer día empezando. Hoy día es martes, miércoles, jueves y viernes. Tenemos cuatro días para lo que son los detalles. Entonces, directamente desde el lunes ya tienen que echar en funcionamiento. De concretarse los plazos, la población podrá descargar gratuitamente la aplicación desde una página o desde las cuentas de redes sociales de la Alcaldía Alteña. Por ahora, la aplicación tiene el denominativo de control de transporte El Alto. Inicialmente, solo está pensado para el sistema Android. Aquí lo que hace la persona es escribir la denuncia. No cumplió su ruta, puede anotar el número de la placa del móvil y lo más importante puede tomar una foto, una foto del infractor. Entonces, hace eso, acepta y de inmediato lo que ya tiene toda la información directamente es enviar la denuncia. Incluso el denunciante tendrá la opción de publicar su queja en redes sociales. En este caso yo lo voy a compartir en mi Facebook. Entonces, yo ya tengo todo, no tengo que escribir nada porque ya está la fotografía, la denuncia y directamente yo publico. Y aparte que también brinda información que es bien importante. ¿Cuánto tienen que pagar? ¿Cuánto es la tarifa normal? ¿Cuánto es la tarifa preferencial? A través de Marco Veneros, la alcaldesa destacó el trabajo de las y los salteños que aportan desde sus oficios al desarrollo de esta ciudad. Si bien en El Alto tenemos diferentes dificultades en diferentes ámbitos, pero también tenemos gente muy emprendedora, muy capaz de poder generar este tipo de programas que nos ayuden a poder solucionar problemas que tiene nuestra urbe. Un alteño que se preocupa por la problemática social, la verdad que es algo de destacar. A mí lo felicito mucho. Con el trabajo que la alcaldía inició respecto al control del trameaje, hasta la fecha ya se suspendió a 16 líneas infractoras. Y con esta aplicación esperan eliminar de una vez por todas el mal servicio en el transporte público. Nos va a ayudar también a cuantificar cuántos infractores tenemos por día, y esto nos va a ayudar a poder facilitar la suspensión de líneas de los infractores o poder ver alguna otra sanción a este. Por todo esto, la Red ATV destaca el trabajo de este emprendedor alteño y también de las autoridades por apoyar las iniciativas que van en bien de la sociedad. Bueno, ahora que sea mucha decisión y bueno, pues, a ellos. Vamos a destacar la labor que ha realizado Marco. Implementando la tecnología ha podido crear una aplicación que ahora va a poder solucionar un problema que se presentaba de manera constante en la ciudad del Alto, el trameaje. Se va a poder controlar a los transportistas, a los minibuceros, el recorrido del mismo, las tarifas además que están establecidas. Así que yo puedo catalogar a Marco como un genio innovador. Definitivamente, definitivamente ir ahí. La tecnología está para eso, ¿no? Se ve que hay muchos temas que con la inteligencia artificial se están, no sé, haciendo audios, se están haciendo muchas cosas que obviamente desinforman, no ayudan a la sociedad, incluso clonando voces de artistas y demás. Y realmente estos son los trabajos que yo creo que aportan y pueden ayudar a tener una sociedad más organizada, más ordenada, cumpliendo las reglas, ¿no? Así que me parece muy importante que también la alcaldía lo implemente pronto. Se sume a esto. Exacto, 10 de junio es este lunes. Este lunes. Este lunes, así que igual agradecemos a Max por haber estado ahí presente, a la alcaldesa de Bacopa por obviamente estar abierta a no solamente Marco, ¿no? Yo creo que otras personas que pueden estar apoyando en otras áreas que ayuden, no solo al Alto, sino también a nuestra ciudad. Yo creo que todas las autoridades así tienen que estar abiertas para poder seguir trabajando y creciendo. Una idea innovadora a la cual destacamos en la noticia positiva del día. Vamos a continuar desde Santa Cruz.